Quizás así lo entiendes. ¡Ayuda! Con que teleporte a uno de los otros. Yo estoy girando. Me estoy mareando. Voy a hacer una experiencia. Yo también. No estamos locos ni nada. ¡No! Es que, ¿qué hacemos? ¡Uh! O sea, ¿cómo podemos dar la señal? ¿Qué suena? ¿Miguel? ¡Ahí hay! ¿Miguel? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¡Ya está! ¡Ya está! Y el otro!